¿Cuánto hemos avanzado en cuanto al coronavirus en política de salud pública en el Perú? Recuerdo que hace unas tres semanas visitamos el Hospital 2 de Mayo y habían armado unas carpas y un acceso directo para que la ambulancia que ingrese esté completamente aislada del resto de pasajeros. Además, Estados Unidos estaba muy comprometido y había mandado equipos de despistaje que nosotros no teníamos y permitían que en segundos se sepa si la persona portaba o no. Ahora, ¿cómo están las cosas en el Hospital Hipólito Unanue? Bueno, uno de los lugares en donde el MINSA ha señalado se prepara ya para la atención de los posibles casos de coronavirus. Mariano Calvera nos informa. Mariano, adelante. Gracias, Mauricio Mabel. Directo, en directo. Así es, el Hospital Hipólito Unanue del Agustino, uno de los cinco establecimientos de salud elegidos por el Ministerio de Salud para aislar, aislar a pacientes, a posibles pacientes con coronavirus, es decir, pacientes sospechosos de esta enfermedad. Estoy con el doctor Luis Miranda, director general de este hospital. Se ha implementado, se ha postado una gran carpa, es una carpa, parece una carpa de contingencia a color verde, donde se han instalado las camas, donde se van a atender a cuántos pacientes sospechosos, doctor, van a poder atender ustedes aquí en este hospital. Buenas tardes. Tenemos una capacidad instalada para 40 camas para sospechosos. Nosotros, una vez detectado al paciente con síndomas respiratorios y con algún antecedente que venga de algún lugar donde se sospecha de esta infección, inmediatamente se le aísla y se le envía a unos hospitales móviles que tenemos en donde se va a hacer la evaluación por el infectólogo y la toma de muestra respectiva. En esta gran carpa donde estamos ingresando en este momento, compañeros, les comento, todo el personal médico está debidamente con el implemento de seguridad, mascarillas, gorros, batas, las camas blancas, ¿verdad? En los laterales. Aquí es donde llegan inicialmente los sospechosos. Ellos luego van a pasar a unos módulos que tenemos al costado, que son unos módulos más grandes, unos módulos de salud, color blanco, móviles. ¿Quiénes van a estos módulos una vez que salen de esta carpa? A los módulos van los sospechosos que no tienen ninguna comodibilidad, digamos, que no requieren de ningún tipo de terapia, solamente esperar el resultado de su hisopado. En esta tienda de campaña que usted ve como una carpa color verde, vienen aquellos pacientes que también son sospechosos, pero que tienen algún tipo de enfermedad adyacente, digamos que requiere oxígeno, requiere alguna administración de medicamentos por la vena, algún cuidado especial por enfermería, vienen a esta unidad de 24 camas. Este lugar donde nos encontramos está totalmente apartado de las otras instalaciones del hospital. Totalmente apartado, no tiene contacto con los pacientes que vienen normalmente al hospital. Correcto. Doctor, si en caso uno de estos pacientes diera positivo al coronavirus, ¿a dónde se le deriva? ¿Dónde van a ser atendidos? Una vez dado el resultado positivo, los pacientes son inmediatamente derivados al hospital de Vitarte, a través de una ambulancia totalmente equipada y con todo el equipo de protección personal. Correcto. Compañeros, no sé si ustedes tienen alguna consulta en cabina. No, Mariano, muchísimas gracias por la información. El doctor Huerta, más bien, sí, tiene alguna... Mariano, sí, gracias, Mariano. Estaba escuchando atentamente. A ver si le puedes preguntar al doctor si es que se ha considerado, se ha discutido y se ha descartado lo que está haciendo Inglaterra y lo que está haciendo Italia, de que las personas sospechosas de estar enfermas llamen a un número telefónico para que un médico vaya a su casa, en vez de que salgan y en el camino puedan estar contagiando a la gente. Así es. Doctor, buenos días. Hablo el doctor Miranda. ¿Cómo está, doctor? Qué encantado. Nosotros estamos preparados... ¿Han considerado esa posibilidad? También, sí, hemos considerado... Hay un número del SAMU, que es un número del 116, en donde toda persona que tenga algún tipo de estas sospechas lo mejor es no salir de su casa y llamar más bien para la visita respectiva. Nosotros aquí en el hospital estamos preparados para los que llegan al hospital. Acá nosotros captamos aquellos pacientes respiratorios que muchas veces pues ignoran que tienen la enfermedad y aquí hacemos el screening respectivo. Qué bueno. Correcto. O sea, que están los dos mecanismos. Sí, están los dos... Perdón, Mariano. Están los dos mecanismos y hay que publicitar esto un poco más para que la gente pueda llamar al SAMU y no salga a contagiar y para los que ya son, digamos, captados en el hospital, el sistema ya está en marcha. Gracias, Mariano.